Lamento no haber podido ofrecer mejora a los resultados en estos años. Un nuevo proyecto de urgencia económica enfocado en los temas tributarios. ¿Sabían que el detonante de la situación política de Argentina y Ecuador tiene la misma raíz? Esta semana nos enfocaremos en analizar cómo el préstamo del FMI en ambos países ha impulsado la austeridad social y la menor regulación del capital privado. Como obviamente la población no se ha quedado tranquila, la prensa masiva se ha preocupado de alimentar una campaña del terror contra todo lo que huela a izquierda. Pero si los perros ladran es señal que vamos avanzando, ¿o no? Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera semana Argentina y Ecuador, efectos del FMI. Gracias por ver el video.